que nos estuvieron mandando mensajes en las últimas semanas. Es por el tema de la demora, ¿no? Del DNI. Mensajes que nos llegaban a la radio con respecto a esto. ¿Qué está pasando con las demoras? Por eso nosotros estamos con nuestro móvil apostado en el lugar. Ahí está, Jorgelina. Buen día, Jor, nuevamente. Contanos. Bien, y como adelantamos, estamos aquí en el Registro Civil de la Ciudad de Recreo para conocer un poco más acerca de los trámites que se realizan aquí y algunas demoras que nos representaban algunos de los recreinos y recreinas al mensajero de la radio. Por eso nos acercamos a hablar con el jefe de Registro Civil. Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Bien. Queríamos conocer un poco de los trámites que se realizan a diario aquí en las oficinas del Registro Civil de la Ciudad. Bueno, acá se realizan todos los trámites que igualmente se realizan en Santa Fe. Trámites de enrolamientos, de 5 a 8 años, de 14 a 15. Eso es lo que quiero aclarar bien porque hay mamás que me preguntan de qué edad. Ah, porque quedaron como que en el tiempo de que nosotros éramos más jóvenes se enrolaban a los 16. Ahora es de 14 a 15 años, antes de que cumplan los 16 años. Y el trámite se realiza acá, con partida de nacimiento y 300 pesos. Es un trámite sencillo, rápido, igual que el de los 5 a 8 años. Con partida de nacimiento y 300 pesos. Los DNI nuevos también salen por ahora 300 pesos. Hay casamientos y bueno, después ya están los otros trabajos que se realizan acá, que son declaraciones de domicilio, etc. Hay distintos tipos de trabajos. De trámites, bien. Y te consulto, ¿hay algunos que tienen más demoras que otros o hay que pedir turnos con más anticipación? No, no, no. El turno lo vamos a empezar a dar para septiembre y octubre, el 8 de agosto. Eso, el 8 de agosto vamos a empezar a dar turnos para los trámites de DNI. Lo que es la parte de reconocimiento, nacimiento, todo eso no se pide turnos. Así que a partir del 8 de agosto sí vamos a empezar a dar turnos para septiembre y octubre. Por ejemplo, si tengo necesidad del documento con urgencia, ¿puedo hacer el mismo trámite que hago acá en Santa Fe con menos demora? La demora de la llegada del documento es más o menos la misma. Lo que pasa es que nosotros aquí en este registro tenemos una sola computadora. En cambio en Santa Fe hay una oficina que se dedica pura y exclusivamente a ser DNI que tiene 10 computadoras. Entonces es un poco más ágil el trámite. Teniendo una sola computadora y viendo la población que tenemos en recreo y Candioti y por eso llegamos a ese punto de dar turnos para que se haga un poco más ágil y que la gente no espere tanto. Bien, y respecto a los nuevos programas que hay a nivel nacional, lo que tiene que ver con Procrear y demás, generan una demanda de lo que tiene que ver con más uniones convivenciales, casamientos, ¿eso lo notan? Sí, sí. A raíz de esos planes se nota que hay más uniones convivenciales y casamientos. Bien. Por otra parte preguntarte, ¿no? ¿Cómo vienen trabajando aquí en las oficinas del registro? Vemos que hay mucho crecimiento poblacional, como vos decías, y se nota también afuera que la gente espera, siguen manejando protocolos COVID. ¿Cómo lo vienen haciendo? Sí, tratamos de que la gente entre con barbijo por un protocolo. No es obligatorio, ahora ya no es obligatorio, pero tratamos de cuidarnos entre todos un poquito. Y bueno, la gente cuando viene a su turno, a lo mejor se atrasan un poquito porque lo que lleva más tiempo hacer el DNI a los bebés, hay que pintarles el dedito y por ahí se complica un poquito, pero más o menos están todos dentro de los horarios. Bien. Recordemos los horarios para la gente que no conoce, los horarios del registro civil y los días de atención de lunes a viernes. Sí, la atención de lunes a viernes, de siete y media a dos y media, los turnos comienzan a partir de las ocho hasta las once y media, por el tema de que el Superalviar y el negocio de Ramona son los que cobran los trámites.